No soy nada sin tu amor Ya ha pasado el tiempo y he perdido la razón Y hoy vuelvo a encontrarla en tu mirada Yo quiero decirte Que tengo un secreto guardado en el corazón Y quiero advertirte Que me cansé de ocultarlo y lo escribí en esta canción Y es que hoy te quiero decir Es más fácil fingir No me atrevo a decirte lo que yo siento por ti Desde que te conocí Algo causaste en mí Y ya no me arrepiento Porque yo te lo advertí Y es que estoy loco por ti Porque yo te loco por ti Porque yo te loco por ti Porque yo te loco por ti Y te estoy pensando hace tiempo Solo quiero que tú me digas Y yo también soy el amor de tu vida No puedo ocultar lo que siento No puedo ocultar lo que siento Y no estoy muriendo por dentro Solo quiero que tú me digas Y es que hoy te quiero decir Que es más fácil fingir No me atrevo a decirte lo que yo siento por ti Desde que te conocí Desde que te conocí Algo causaste en mí Y es que no me atrevo a pensar Yo estoy loco por ti Yo estoy loco por ti Yo estoy loco por ti